Así estamos ahorita con este video, la verdad que vamos a hacerle las entregas de este producto que se compró ahorita en la tienda Lo trajimos para acá porque lo queremos empacar, entonces en la tienda lo dan solo así Para llevarlo cuesta un poquito, entonces andamos, como esto que está es algo frágil, entonces se puede quebrar Entonces lo hacemos nosotros así Ahora los demás si los vamos a embolsar para que echen en una bolsa todo lo que es verdura Para que si se vayan así, solo lo que es verdura y tomate y whisky, se vayan en una sola bolsa Ahora el azúcar y el frijol pues se van así como están en esa bolsa Que no se va a llenar mucho y no se va a romper la bolsa Yo digo que ahí, si no se nos va a romper la bolsa Y para juntar por grano Amarrar la bolsa ahí, hacerlo amarrado Buenas cebollas ¿Sabes cuánto? Pero si es manojón grande Es el que se vaya de fuera La punta Voy a traer un manojo para comermos así Así pongamos la cebolla así cocida en la brasa A mí así me gusta Te dijeron que no Y cuando cebolla te voy a dar Sí Esta es toda la verdura Ese ahí yo digo que tal vez la amarran en un table, ¿no? Para que así se quede más pegado Y en arriba más que bien Ajá Bien cabe, ¿no? ¿Aquí ve? Cabe ¿Cabe pues? Como ahí arriba es bien suavecito la boca Bueno, así como lo ven amigos aquí pues Estamos ya preparando el producto Que se va a ir a entregar a una doña No sabemos ahorita Tenemos que ir a buscarla a ver quién es Porque nos dijeron que vive por Loriel Campo Pero vamos a ir si lo hallamos Para entregárselo Eso sí lo van a dejar solo así nomás Lo que quiere es que le va a ponerle un tape Una mera orilla del nailo Para que se reduzca más Pásame el tape de Juan Carlitos, por favor Aquí está, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí sí Ahora eso es más frágil, échale aquí vos Esa es más frágil Esa cebolla me está haciendo llorar Suelta el aroma ¿Cómo es? ¡Oh, mierda! Ahí va más raro Echale otras sopas Porque ya no van a hacer otra volta más Solo esa Ajá, échale a modo de que se Que se llene Ahí está Lo demás que se vaya para allá Ahí está No la va a cubrir Mucho niña no se va a mirar Ahí sí Ahí déjalo jateado en la mesita Ahí déjalo jateado en la mesita Arriba El jabón también hay que empacarlo Porque ese jabón sí va solo Porque ese sí agarra un olor Lo que es Lo que es el frijol Todo es el jabón sí va a haber tiró a los ojos Viene para el jabón sí Jajaja 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 Pienes Así me hace Así que pasa a mi mamá a veces cuando se hinka así le cuesta levantarse Nosotros le ayudamos a ver A mí me cuesta encargo Sí sí duela Duelan las rodillas bueno ya amárrenlo y luego pues lo vamos a dejar ahí arriba jateaditos y sólo vamos a ir a ver quién es la persona porque no vamos a andar cargando cosas ahí buscándolo con las cosas encima porque si no nos vamos a cansar y no lo vamos a hallar cambie viendo a preguntar primero entonces quién es bueno entonces vamos a continuar en un momento aquí está aquí en la casa de doña sara la verdad que venimos llegando van entonces nos con nos costó un poco la ubicación como lo puede ver la doña que nos mandó también una captura ahí de la foto para que no falláramos en la entrega entonces ella pues ya día lo miró a que usted necesitaba entonces dijo ella le voy a mandar una sus cositas para que la coma se lo mandó con petro va entonces aquel fue que me dijo vamos a buscar a doña sara porque ya ve que ni conozco yo ni conocía no conocía quién era no conocía quién era doña sara dije yo vamos a ir a buscarlo y preguntamos aquí y allá nos dijeron que por aquí vivía va entonces la verdad que ahorita su esposo el que está ahí acostado va si pues bueno pues antes que nada primeramente gracias a dios y gracias a ustedes por ser ese medio se le agradece a la persona no sé usted no mencionó el señor o señora que dios le bendiga doña bombón se llama ella ah doña bombón doña bombón así nos dice bueno entonces doña bombón se le agradece y gracias por acordarse de mi en este caso ustedes dicen que es exclusivo para mi se les agradece este yo deseo que dios la bendiga siempre grandemente en lo que usted necesite verdad pues en este momento lo que yo necesito es lo que usted envió y se le agradece y ahora pues como ustedes ven acá la persona que está acá es mi esposo el día 25 de diciembre ahorita estoy viendo yo pues él se golpeó va pero vaya que no está solo la canilla le golpearon el pie ay joder lo tiene bien los dos huesos están rotos y la clavícula también el día de ayer le quitaron los puntos que tenían cerca del ojo y acá para arriba tiene otras heridas acá arriba y acá abajo también fue algo duro el golpe pues pierna la verdad y la mano la mano no la clavícula ah la clavícula se jodió también ah ahí para recuperarse quiere ganar porque yo una vez también me des en un accidente en una camioneta voy a descargar la clavícula también pero si quiere ganar porque me pusieron una mochila así en la espalda para estarlo llevando y eso pero si quiere ganar estar así bien jodido porque para caminar no se lleva una buena dieta bueno entonces en vista que la doña no sé si no nos dijo que estaba su esposo aquí porque ella no sabía va pero ahora lo va a ver que si está un poco malo pues como le digo aquí está doña Sara va entonces hacerle la entrega de lo que traemos ahí sacarlo del costal para que vea que lo vamos a entregar porque la verdad ahorita ahorita sí creo que lo necesita porque más que nunca porque el esposo pues no puede trabajar va entonces si cuesta un poquito un poquito más para conseguir los centavitos entonces ahí se le va a hacer la entrega de los productos que vienen son productos básicos directamente para comer bueno como lo ven amigos aquí pues aquí estamos sacando las cosas viene una cantidad de 600 quetzales ahí en lo que es ese producto que doña bombón se lo mandó a doña Sara bueno ahí está doña Sara que puede decir ahorita doña bombón ella fue que le envió este producto porque esto no viene de parte de nosotros nosotros no podemos mentir que viene de nuestras bolsas nosotros lo único que hacemos es hacerlo enviar bueno mi familia y yo les agradece grandemente bueno como les dije primeramente a Dios luego a ustedes por ser ese medio verdad que llevan nuestros casos ya que no sabemos en cualquier momento lo necesitamos a ustedes para que sean ese medio vean ustedes los suscriptores si suscriptoras vean los casos yo tengo tres hijos acá están mis dos niños varones solo dos tienen nomás o tienen algo otro más tengo una niña también de 13 años que ahorita pues está en la casa haciendo la vivienda la verdad ustedes no encontraban la dirección pues porque yo vivo al otro lado se cambió de casa lo que pasa es que las condiciones en las que él está necesita un día más pues más espacio pues así solo mi casa no cuenta con un baño lavable bueno así como lo pueden ver ya doña Sara agradeció a doña bombón aquí pues entonces mil gracias doña bombón la verdad que en este momento le ha llegado a ella como que bajado del cielo porque mire nomás como está el esposo no puede trabajar ahorita en este momento porque él está pasando por un momento difícil de su pie esperamos que se recupere pronto pero si se va a llevar unos días porque como lo pueden ver está bien bien jodido de su pie pero primero Dios ya con la medicina que le van a poner y todo lo que le están haciendo probablemente que pueda caminar enseguida pero si se va a llevar un tiempo así porque no hay nomás una quebradura y que va a caminar ya unos dos tres meses tampoco no se va a llevar tiempo los dos huesos están dañados y por eso se le colocaron ese aparato para que le sostenga ahí los dos para que no se para que no se muevan los huesos entonces después de que le quiten este le van a poner otro esto es un proceso muy largo muy largo muy doloroso también bueno entonces a todos los que vean el video también igualmente a ustedes y a su familia que Dios los guarde y los bendiga donde quiera que vayan verdad porque no es solo aquí no sabe uno también que se lo puede llevar una moto o un carro uno también uno no está libre de cosas así uno está manejando en la calle pero como les digo a veces hay personas como irresponsables pues sí en este caso entonces uno sale de la casa y no sabe cómo va a regresar lo importante es que él regresó con vida sí pues está bien gracias a Dios que pues al menos ahí está bien o sea que pues no pasó cosa más grave entonces pero sí la recuperación pues la puede lograr en pocos meses pero sí está bien dañado su canilla estoy viendo yo y no perdió también el pie no lo perdió gracias a Dios ah sería más malo que perdiera el pie porque ya uno así cuto ya hasta para caminar cuesta ya no ya no puede hacer casi nada pero gracias a Dios pues que ahí los doctores van a hacer lo posible de componérselo y para que así algún día vuelva a caminar y siempre estar con su familia ya no va a volver a trabajar igual que antes de hecho en las fincas lo primero que hacen cuando una persona ingresa pues es examinarlo si no tiene azúcar si no tiene hernias sí es cierto o otras dificultades pues en este caso lastimosamente pues sí ya no va a poder ya no quieren enfermo más que todo ya no va a poder ingresar a una finca debido a que la condición en la que está pues los allá en los ingenios cuando agarran a los trabajadores tienen médicos y todos que los evalúan ah bueno en este caso pues lastimosamente ya no va a poder contar con ese trabajo bueno entonces vamos a dejar este video aquí nos vamos a retirar pues espero que ¿cómo se llama él? Muriel José Muriel Odías José Odías José Odías José Adiós Gracias Adiós Adiós